... Me encuentro en Sicilia, en la Italia más profunda... ...y donde los asuntos de familia... ...¿cómo decirlo?... ...se tratan de una manera especial... ...y es que precisamente he venido a esta isla... ...para probar el nuevo Skoda Karoq... ...el primo hermano del Seat Ateca... ...es cierto que el SUV español llegó... ...más de un año antes que el modelo checo... ...pero el Karoq viene cargado de argumentos... ...vamos a conocerlos... ...y los argumentos de peso se sustentan en primer lugar... ...en el diseño exterior... ...abandona las líneas cuadradotas, casi soviéticas del Yeti... ...modelo al que sustituye... ...para adoptar el estilo del Seat Ateca... ...con un diseño muy del grupo Volkswagen... ...otro argumento notable es su interior... ...en el que destacan su practicidad y versatilidad... ...en este sentido... ...el sistema de asientos opcional VarioFlex... ...heredado del Yeti... ...consistente en que la fila trasera... ...se divide en tres plazas individuales... ...que se pueden desplazar longitudinalmente... ...de forma individual hasta 150 milímetros... ...plegar en varias posiciones... ...e incluso extraer fácilmente... ...e incluso si se extrae la plaza central... ...los asientos exteriores pueden desplazarse... ...hacia el centro 80 milímetros... ...si a esto se le suman... ...sus soluciones Simple y Clever... ...y su magnífico maletero de 521 litros... ...ampliables hasta los 1.630 o incluso 1.810... ...con el sistema VarioFlex... ...tenemos un SUV muy completo... ...más argumentos... ...su sistema de infotainment... ...con último en conectividad... ...y en el que sobresale por méritos propios... ...el cuadro de instrumentos digital... ...Virtual Cockpit... ...llega el momento de probarlo dinámicamente... ...el nuevo Skoda Karok... ...está disponible inicialmente con cuatro motores... ...en 2018 se une el motor TDI de 190... ...dos gasolina TSI... ...1.0 tricilíndrico de 115 caballos... ...y un 1.5 con desactivación automática de cilindros... ...de 150 caballos... ...y dos diesel TDI... ...1.6 de 115 y 2.0 de 150 caballos. En el mes de abril de este año... ...tuve la oportunidad de probar... ...una unidad preserie del nuevo Skoda Karok... ...y ya en su momento... ...me sorprendió muy gratamente... ...una opinión que se ha visto reafirmada... ...una vez que he podido conducir... ...el modelo definitivo... ...y sobre todo... ...la unidad que estoy probando en este momento... ...con el motor 2.0 TDI de 150 caballos... ...y con tracción integral... ...que te permite... ...excursiones fuera del asfalto... ...y pasar un buen rato... ...sin duda ninguna... ...la gente de Skoda... ...ha hecho un gran trabajo... ...compo ba... ...la gente de Skoda...